Entonces, seguimos bailando, seguimos gozando esta noche Para toda la gente linda de Coquimbo Este es el Grupo Jacamar en vivo ¿Y cómo dice, Janito? ¡Grupear! Y vamos todos a la pista Porque sé la alegría, sé el sabor Recuerdos, recuerdos para tu corazón, mi amor ¡Y eso es, eso es! Con mucho cariño, con mucho amor Esto va para todas nuestras seguidoras Para nuestras compañeras ¡Grupear! Coraje, muñeca preciosa, activa y graciosa La naturaleza me dio la belleza De todas las diosas, súper generosa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseo que ya me hable? Serena, mi reposa dormida en la playa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseo que ya me hable? Serena, mi reposa dormida en la playa ¡Que la pongo, señorita! ¡Hey! 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 Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas Tendré que buscarte en el fondo del mar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas Tendré que buscarte en el fondo del mar ¿Cómo llora el vaco allá en San Juan, eh? ¿Cómo llora el vaco allá en San Juan, eh? Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tienes deseo que llame, llena, que reposa dormida en la playa? Y las formas arriba, eh, 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 eh Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas, tendré que buscarte en el fondo del mar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Y esta es la guitarra amorosa del Tigre Robert Como dice Con sabor